¿Qué es el tema más importante? Dice que hemos saltado del problema de la marihuana al problema del Alzheimer precisamente porque hay un vínculo entre el uso de distintos tipos de drogas y la pérdida permanente de la memoria. O sea que todas las drogas que se utilizan, todas, hasta las over-the-counter, las más sencillas que usted compra en la farmacia sin recetas, que parecen que son aspirinitas y que son analgésicos para el dolor. Todas esas drogas van afectando, dañando las neuronas del cerebro paso a paso. Y cuando usted viene a ver, usted está dentro de ese porcentaje tan alto de personas que van a sufrir y que están sufriendo del Alzheimer en este momento y lo van a sufrir otros en el futuro. De manera que aquí estamos ahora vinculando la mala dieta con la mitad de las muertes por enfermedad cardíaca y diabetes en los Estados Unidos. Y fíjense ustedes, ahí lo tenemos, una mala dieta y dice, casi la mitad de todas las muertes por enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovascular y diabetes en Estados Unidos se asocian con dietas que son pobres en ciertos alimentos y nutrientes. Déjame decirle que nosotros que estamos en este lado del problema, que estamos viéndolo desde el otro ángulo, podemos señalar sin equivocarnos y lo podemos inclusive probar con todos los años que llevamos de práctica, que Norman lleva treinta y tantos y yo llevo cincuenta aproximadamente, con todos esos años que hemos estado trabajando en este campo, podemos decir que todas las muertes por enfermedad cardiovascular, todas tienen un vínculo con la alimentación, todas tienen un vínculo con la alimentación y esto pues no tiene discusión porque lo único que hay que hacer es una persona con hipertensión y con distintas condiciones cardiovasculares cambiar su alimentación y ustedes van a ver como mejora notablemente de inmediato y resuelve problemas que hasta el momento ninguna droga, ningún medicamento puede resolver. Fíjate que aquí se trae el asunto de que casi la mitad de las muertes están causadas por factores que se pueden identificar según ellos. Claro, están siendo sumamente cuidadosos, porque podríamos decir que tres cuartas partes de enfermedades cardiovasculares, del cáncer, de la diabetes, oye, casi todas están circuladas con la alimentación, porque fíjate que la diabetes, que es una de las enfermedades que está llevando a complicaciones de la vista, de la circulación, del mismo corazón y de los riñones, que son enfermedades que ya cuando un paciente cae en fallo renal, ese fallo renal vino inicialmente por el problema de una diabetes descontrolada que está vinculada a factores alimentarios, si fue del corazón igual, o sea que si vamos, si nos sentamos a ver el vínculo que hay entre lo que la gente come, bebe y estilos de vida, que son elementos controlables y tienen que ver con la decisión que las personas toman en el día a día, cuando usted se sienta y decide hoy voy a comer esto o comer aquello, está usted estableciendo significativamente las posibilidades, contribuyendo o no contribuyendo a que cualquiera de esas enfermedades se manifieste y que usted pueda ser una víctima más de ese tipo de problemas y todos los incidentes o accidentes que ocurren a consecuencia de esa persona que por estar tomando medicamentos para alguna de estas condiciones o por tener problemas de hipertensión o por estar tomando cualquier tipo de medicamento, o tenga un bajón de azúcar y haya un accidente automovilístico y etcétera, etcétera, se cayó por las escaleras o le bajó la presión o le dio un vértigo, o sea que casi todos los problemas de salud, si hiciéramos énfasis en eliminar eso que se ha identificado como malo y en abundar en todo eso que se ha identificado como posibles factores que pueden ayudarle a optimizar su nivel de salud, estaríamos hablando de otras cosas que no fuera de la salud. Estaríamos hablando posiblemente de la situación económica del país, pero fíjate que en cierto modo la situación económica responde directamente a este problema porque el gasto en la salud se está consumiendo una gran parte del presupuesto que podría usarse para mejores escuelas, mejores carreteras, mejores servicios hospitalarios inclusive, porque no se están ofreciendo los servicios en la medida que se pudieran servir precisamente por los altos costos que bajarían enormemente e inclusive habría que cerrar hasta instituciones hospitalarias sencillamente porque cuando la gente aprenda a cuidarse, como se cuidan nuestros pacientes y como los cuidamos nosotros, que no se necesita la utilización de ninguno de los servicios de salud para nada, excepto para en casos de accidentes y como muchos resuelven sus problemas de accidentes en el hogar sin necesidad de una hospitalización, lo que les representa una gran economía al sistema cuando las personas tienen un buen estado de la alimentación. Pero tú sabes por qué el sistema no puede mejorar su percepción del vínculo que existe entre la alimentación, porque mira cómo concluye el estudio y esta publicación, la lámina número 25, señor director. Nadie quiere establecer una justificación científica contundente porque hay intereses de por medio. Fíjate cómo termina el estudio. Dice, el estudio no prueba que mejorar la dieta reduzca el riesgo de muerte por enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovascular y diabetes, pero sugiere, sugiere, fíjate. Ellos no quieren ser contundentes. Ellos solamente están sugiriendo que los cambios en la dieta podrían tener un impacto. Y entonces, citando al doctor Aschin, dice, es importante saber qué hábitos dietéticos son los que más afectan a la salud. De forma que las personas puedan realizar cambios saludables en la forma en que comen y en cómo alimentan a su familia. Ahí se está contradiciendo la oración de ajiva. No se puede ser contundente, pero sabemos que sí. Pero sabemos que sí que afecta. ¿Por qué? Porque el miedo a los grandes intereses que median inmediatamente, tan pronto se habla de este asunto a nivel legislativo o a nivel gubernamental, entran de inmediato todos estos elementos. Las asociaciones productoras de la carne, las asociaciones productoras de leche. De leche de huevo. De hecho, hay una polémica que se está dando ahora con la industria lechera y todas las otras compañías que están haciendo productos para que la gente sustituya la leche de vaca por otros productos. O sea, que fíjate que ya se está... Se han atrevido a sugerir que se eliminen todas las... Bueno, una vez, una vez aquí, una vez yo me acuerdo que se trajo lo que era la vaca mecánica, que era una máquina que tú le echabas hierba y te producía una leche sabrosísima. De esas máquinas inmediatamente instalaron una en el hospital de Villavista en Mayagüez. Me acuerdo de eso porque yo fui a probarla de inmediato y me encantó el sabor de aquella leche que era producida, era la vaca mecánica, supuestamente, y de la cual hay... Si ustedes buscan en internet van a ver que hay versiones en otros países de América donde es permisible, pero que los productores de leche en Puerto Rico se pusieron histéricos porque eso les iba a afectar la producción de leche y legislaron para que se prohibiera esa máquina mecánica que convertía la hierba en leche. Así que de eso sí yo me acuerdo porque yo la vi, yo la toqué, yo la probé, yo me entusiasmé muchísimo con ella porque yo dije, esta es la solución a muchos de los problemas que están causando los lácteos en los niños y pensé que ahora sí que tenemos una solución a ese problema porque mediando la calidad de la hierba que se consiguiera, de conseguir buena hierba, pero ella convertía todas las hojarascas que tú le pusieras a esa máquina, todos los tipos de hierba las convertía en una leche sabrosísima que parecía leche de coco que refrescaba. Mira cómo se da la polémica ahora, sin embargo yo tengo aquí en mi mano más de, así me aparecen inmediatamente más de 10 estudios que establecen el vínculo entre cáncer de próstata, cáncer de seno y otros tipos de cáncer directamente relacionados al consumo de leche de vaca. Con eso nada más. Y eso son publicaciones científicas, médicas que están ahí para apoyar y haber sacado hace tiempo de circulación los productos lácteos por el peligro que implican y el riesgo que pueden tener de cáncer. Sin embargo, fíjate que unos intereses pudieron, pudo más el interés que el amor que le tenían. Para que la gente estuviera saludable. Y eso pasa con los niños en la escuela, en la educación, eso pasa con los comedores escolares, eso pasa con los fast food, eso pasa con todo lo que tenemos en nuestro alrededor que interfiere con la buena salud de nuestro pueblo. Señores, pero ya nos está costando tan y tan caro que va a ser, ya va a haber que ir pensando en cómo vamos a resolver este problema para evitar los altos costos de los servicios de salud. Y hay solución para ese problema y la tenemos en nuestras manos. Y no hay otra forma que, mientras tanto, cada uno de nosotros asumir la responsabilidad y el carácter individual para no ser parte de esas estadísticas que estamos viendo ahí. El tiempo se nos ha terminado, amigos. Recuerden que la próxima semana estaremos con otro tema tan importante como este en Alternativa Natural, la versión interactiva. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias.